¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¿Cómo están chicos y chicas? ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Buenas noches! ¿Qué se cuentan? ¿De dónde se están conectando? Díganme. ¿De dónde se están conectando? Yo estoy en Ciudad de Guatemala y pues estoy haciendo estos live estas transmisiones en vivo los días martes Tuesdays y los jueves Thursdays para compartir un poquito con ustedes To share a little with you To share, compartir Un poquito, a little con ustedes, with you Recuérdense que en inglés no existe la diferencia entre tú y ustedes Tú y ustedes se maneja por igual Tú y ustedes se maneja por igual Entonces nosotros en español decimos tú Decimos usted Y decimos vos Y decimos ustedes Pero en inglés solo se dice you Para todos Entonces yo estoy compartiendo estos Estas transmisiones Estas transmisiones En vivo Quiero ver Aquí está Para compartir con ustedes Buenas noches Hola Herbert ¿Cómo estás? Para que podamos compartir un poquito Y Y Y aprender un poco de inglés Y yo no me excluyo Yo también estoy aprendiendo inglés Este Así que bienvenidos Los invito a Desde Lidia Lidia Esa es la bandera de Costa Rica ¿No? ¿De dónde es esa bandera Lidia? Perdón Bárbara Buenas noches Buenas noches Desde tu casa Ángel Desde tu casa Yo también estoy en mi casa Qué casualidad Qué casualidad From home Desde casa From home From home Desde casa Entonces Este Vamos a ver Maneras de preguntar La opinión Acerca de alguien La opinión ¿Verdad? De lo que Vamos a ver Preguntarle a alguien Acerca de la opinión Hola King King Naldo Desde Costa Rica Sí Costa Rica Tengo amigos en Costa Rica Este ¿Qué piensas al respecto de? ¿Qué piensas al respecto de? Se dice así What do you think about? Lo que sea Por ejemplo What do you think about my hat? What do you think about my Este es Baseball Cap Cap Hola Buki ¿Cómo estás? Miren Miren esta gorra Les quiero enseñar esta gorra Les quiero enseñar Miren 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 lo que dice aquí Del FBI Miren FBI Dice Firm Firm believer In Jesus Dice Fiel creyente de Jesús I love Jesus I love Jesus Esta gorra me la regalaron Fue un regalo It was a gift It was a gift Fue un regalo Quiero compartir Quiero compartir con ustedes Que este recién Que este recién Fin de semana Que recién pasó This last weekend Este último fin de semana This last weekend Tengo un amigo I have a friend Que ha sido mi amigo He has been my friend Como por 15 años For about 15 years Es un gringo He is an American Una de las cosas Que quiero decirles a ustedes One of the things That I want to tell you Is that A los gringos No les gusta Que les digan gringos Porque sienten Que es como un insulto Porque Lo que pasa Es que la expresión La expresión gringo Según tengo yo entendido Significa Verde Green Go Afuera Y esa Esa expresión gringo Se originó Durante la guerra De Vietnam Y así es como Los vietnamitas Empezaron a decirles A los de Estados Unidos Que se fueran Porque su uniforme Era verde Entonces les decían Green Go Green Go Entonces ellos Hola Dani ¿Cómo estás? Comenzaron a Percibieron eso Culturalmente Como Como una forma Despectiva Despectiva Como de Desprecio De referirse A ellos Nosotros En Guatemala Durante Toda nuestra historia Through our history Hemos tenido Con esto en inglés ¿En qué momento se usa? Ditto 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 significa Lo mismo O sea I like you Porque Caer bien Nosotros decimos Caer bien Si nosotros Analizamos Esa expresión En inglés Caer Bien ¿Cómo así Me cae bien? O sea La persona Cae Se cae La persona Te cae Encima La persona O sea Es extraño Porque nosotros Decimos Que cae Bien Esa persona Cae bien De dónde De dónde viene Esa expresión Es muy extraña La forma Que nosotros Decimos Tenemos Un grupo musical Que nos llamamos Crazies Forever Ah Muy bien Buki Locos Por siempre Entonces Si nosotros Analizamos Porque nosotros En español Pues Es nuestro idioma Y nosotros Lo tomamos Como algo natural Pero Cuando tú Comienzas A aprender Otro idioma Comienzas A analizar Las cosas Desde otro Punto de vista Desde el punto De vista De otras personas Que puede ser Que no conozcan Tu idioma Entonces Cuando alguien Dice Es que Tú me caes bien Si tú le dices A un A un extranjero Tú me caes bien El extranjero Lo que va a escuchar Es Que Que esa persona Te cae Que se cae Sobre la otra persona Y Y cae bien O sea Es extraño Es extraño Ok Es extraño Pero así es como Nosotros lo decimos En español Entonces Nosotros decimos Tú me caes bien En inglés dicen Tú me gustas Entonces en inglés Tú me gustas Se dice Yo gustar A ti O sea Yo gustar de ti Se dice I like you I like you Incluso cuando tú analizas La expresión Por ejemplo Gustar Yo te digo en español Tú Me gustas Si yo te digo Tú me gustas Tú vas a comprender Que Que me gustas Físicamente Físicamente Tú me gustas Y si yo te digo Yo Te gusto Yo te gusto Es You like me Funciona diferente En inglés Porque es Yo te gusto Yo te gusto A ti Es extraño Como nosotros lo hablamos En español Pobrecitos Los extranjeros Que tienen que aprender español Porque es muy extraño La forma en que nosotros hablamos Ciertas cosas Pero en inglés Es así Es así sencillo To get along To get along Es llevarse bien Muy bien Muy bien Herbert To get along Es llevarse bien con alguien Pero Tú Me caes bien Tú Me caes bien Significa que Yo gustar De ti Yo gustar Tú Es como dicen Por eso es que Tarzán Yo no sé si se recuerdan Pero cuando yo era niño Las series de Tarzán Eran famosas Y Tarzán hablaba De una manera Como normalmente Hablan los gringos Perdón por decir los gringos Pero Nosotros en Guatemala No decimos gringo De forma despectiva Nosotros en Guatemala Decimos gringo Por referirnos A los de Estados Unidos Lo que pasa es que Los gringos O sea Las personas de Estados Unidos Se llaman a sí mismos A sí mismos Americanos Americans Americans Ellos creen Y ese es su concepto Y los conceptos Son para entenderlos No son para discutirlos Son para entenderlos Y son para captarlos Porque para que Nos vamos a poner A discutir Ellos creen Que América América Es Estados Unidos Eso es lo que ellos creen No importa Que tú les digas Que América Es todo el continente Que va desde Canadá Y que llega hasta Chile Y que todo es América A ellos no les importa Para ellos América Es Estados Unidos USA America ¿Ok? Entonces Entonces Nosotros tenemos que comprender Cómo cada persona Entiende las cosas ¿Verdad? Entonces Nosotros decimos Para regresar A lo que estábamos hablando Tú me caes bien Yo Tarzán decía así ¿Verdad? Yo gustar Yo gustar Jane Decía Tarzán Yo querer ¿Por qué? Porque En inglés Los verbos No cambian En las conjugaciones Entonces Por eso es que Un gringo Normalmente Habla de esa manera ¿Verdad? Dice Yo querer Yo tener hambre Yo tener hambre Yo querer Hacer tal cosa O sea Hablan siempre En infinitivo Porque en inglés Los verbos Normalmente Se hablan De esa De esa manera Entonces Tú me caes bien I like you Yo te caigo bien You like me You like me Yo te caigo bien You like me A mí Me cae bien Ella I like Her I like Her Pero también Significa que Te gusta I like Her I like Her Significa las dos Cosas Que la persona Te gusta Y que la persona Te cae bien Pero Pero Más Es que te cae bien En cambio Si en español Yo digo A mí me gustas Tú Definitivamente Tú vas a comprender Que me gustas Físicamente Aparte es que Yo te diga Me gusta Tu manera De ser I like The way You are Me gusta Tu manera De ser I like The way You are Pero le puede decir Tanto a un hombre Como a una mujer Si Si I like you Me caes bien Se lo puede decir A un hombre Y a una mujer I like you Me caes bien ¿Sabes qué? You know what? I like you I like you Me caes bien Entonces Es interesante ¿Verdad? Cómo Cómo funcionan Los idiomas Algo que yo Ya he Dicho En ocasiones Anteriores Es que Por ejemplo Nosotros En español O por ejemplo Aquí en Guatemala Nosotros decimos Boyfriend Boyfriend Es novio Pero No es el novio Porque Tenemos que comprender Una cosa El novio Y la novia Que se van a casar El novio Y la novia Que se van a casar En inglés Tienen nombres especiales El novio Y la novia Que se van a casar Es novio No No te ven Como sexual Como homosexual Simplemente Están entendiendo Que Te cae bien La persona O sea Si tú le dices A un amigo You know what I like you Le estás diciendo Me caes bien Depende mucho Cómo se lo digas Obviamente Pero si se lo dices Pero si se lo dices así I like you Van a comprender Que te cae bien Aparte es que tú Te le quedes viendo así Y que le digan I like you Entonces Entonces puede ser Que te comprendan De otra manera Pero mucho depende De la forma En que tú Le estás hablando Pero Por lo regular Lo que van a entender Es que Es que tú Estás hablando De caer bien De caer bien ¿Ok? Así que No se preocupen Don't worry En inglés Tienen libertad De decir I like you I like you Me caes bien Me caes bien ¿Verdad? Este Oh Bueno Buki Have a great night Que tengas una buena noche Te esperamos Los invito Quiero aprovechar A invitarlos Para que se unan A clubdeingles.com Y que Sean partícipes De La actividad De los laboratorios Y que puedan recibir Todas las notificaciones Que pasen buenas noches Buki Y estoy dando clases Todas las noches De lunes a viernes Los martes y jueves Es por medio de TikTok Y los lunes, miércoles y viernes Es por medio de Zoom Y las notificaciones Las reciben por medio Del grupo Telegram Que ustedes pueden entrar En Clubdeingles.com Clubdeingles.com Ahí pueden entrar Y pueden seguir los pasos Y unirse ustedes mismos Al grupo De Telegram Pero entonces Bueno Ya vimos Como se utiliza I like you ¿Verdad? He likes her He likes her Él Le cae bien Ella ¿Verdad? Buenas noches Buki Have a great night Quería compartirles I love you Pero significa Te amo también Es un poco extraño O sea Los gringos No son muy expresivos No son muy expresivos Emocionalmente They are not that expressive Emotionally Emotionally Si le dices Si le dices I love you Pues le estás diciendo Que lo quieres Y depende mucho De tu expresión Y de tu lenguaje corporal A qué te refieres ¿Verdad? Entonces Este gringo Que yo conozco This American That I know Vino Desde Minnesota 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 Que es un estado Que está en la frontera Con Canadá It is An state That is That has a border Que tiene una frontera Border Con Canadá With Canada With Canada Vino con su esposa Hace 20 años He came down With his wife 20 years ago Vino aquí A Guatemala He came down To Guatemala Él vino abajo He came down To Guatemala A Guatemala He came down To Guatemala Hace 20 años 20 years ago Y Se instaló He He moved Se mudó He moved A uno de los barrios Más peligrosos To one of the most Dangerous Neighborhoods Donde habían pandillas There were gangs There were gangs Y habían Muchos crímenes El índice De El índice de crímenes De crímenes Era muy elevado The crime rate El índice de crímenes Era muy elevado Was very high Pero a él no le importó He didn't care Él se mudó A ese barrio He moved To that neighborhood Con su esposa With his wife Y vino And he came down Para servirle A Dios To serve God Y empezó And he began A ayudar a la comunidad To help the community Regalando biblias Giving bibles away Regalando comida Giving food Y comenzando a compartir And he began To share El evangelio The gospel Quien sabe Who knows Que significa What does gospel mean Que significa el evangelio What does gospel mean Who knows Quien sabe Vamos a ver Quien es el primero Que contesta Que significa evangelio Let's see Who is the first one Who answers What gospel means Vamos a ver Let's see Veamos Let's see Veamos Quien sabe Who knows Que significa What Que significa evangelio What gospel means Que significa evangelio What does What does gospel mean What does gospel mean Que significa Que significa Does anyone know Does anyone know Si el evangelio Es el poder de Dios Eso es lo que es Pero el significado De la palabra The meaning of the word Evangelio Gospel El significado De la palabra The meaning of the word El significado De la palabra The meaning of the word What does it mean Que significa Vamos a ver Si hay alguien Nosotros en Guatemala Decimos Pilas Pilas O sea Como las baterías Si eres The power of God Es el poder de Dios Pero Que significa What does it mean La palabra The word Es una palabra Evangelio Es una palabra Que viene del griego It's a Greek word Evangelio Is a Greek word Es una palabra griega Que significa What does it mean Significa Buenas Buenas Nuevas Good news Buenas noticias Good news Eso significa Literalmente Literalmente That is what it means Relato la vida Y enseñanza de Jesús En Ruby En los evangelios Vamos a ver Quien sabe Who knows Quien sabe Who knows Cuales son los cuatro evangelios What the four gospels are What the four gospels are Who knows that Anyone can tell me ¿Alguno me puede decir Anyone can tell me Anyone can tell me Quien me lo puede decir Who can tell me Quien me lo puede decir Who can tell me Quien me lo puede decir Who can tell me El nombre de los cuatro evangelios Lucas, Juan, Marcos Y Mateo Mateo, Lucas Mateo, Marcos, Lucas y Juan Mateo, Marcos, Lucas y Juan That's the name Y en inglés And in English In English How do you say that in English? ¿Cómo lo dices in inglés? How do you say that in English? ¿Cómo lo dices in inglés? How do you say that in English? Mateo Mateo Let's see Let's see Lucas, Marcos No It's Matthew Matthew Ahí está Miran Jacqueline Escribió Matthew 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 Mateo Marcos Marcos Se dice Mark Mark Matthew Muy bien Ruby Muy bien Susan Muy bien Mark John Perdón Estornudé I sneeze I sneeze I sneeze To sneeze Es estornudar Luke Look Matthew Mark Luke And John Matthew Son los cuatro primeros libros Esos son Los cuatro primeros libros Those are The four First Books En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Muy bien Rudy Jacqueline Susan Jesse Matthew Mark Luke And John Son los cuatro evangelios Evangelio Es una palabra griega Que significa Buenas noticias Buenas noticias Entonces Él se mudó a Guatemala He moved down to Guatemala Para compartir To share Las buenas noticias The good news Cuando él se mudó Aquí a Guatemala When he moved down To Guatemala Hace 20 años 20 years ago Él se mudó A un barrio He moved To a neighborhood El nombre de ese barrio El nombre de ese barrio The name of that neighborhood Es Santa Fe En inglés se dice Holy Faith Pero irónicamente But ironically Irónicamente Ironically Era un lugar Muy violento It was a place That was very violent Pero a él no le importó He didn't care Vino a Guatemala He came to Guatemala Y trajo lo que Él vendió su casa En Estados Unidos Porque él Sintió por fe He sold his house In USA Because he He believed Porque él creyó Because he believed Por fe By faith Que Dios That God Le habló a él Spoke to him Que él tenía que venir A Guatemala That he had to come down To Guatemala Y compartir And to share Las buenas noticias The good news De Dios From God Y dar God bless you Because you were sneezing Muchas gracias En Ruby Y él comenzó A regalar He began To give away Regalar Biblias Bibles Bibles Comenzó a regalar comida He began To give away food Y comenzó A compartir Y a ayudar He began To share And to help A las diferentes Iglesias To the different He began To help Él empezó A ayudar He began To help Él empezó A ayudar He began To help A las iglesias De different A las diferentes Iglesias Different churches En la comunidad In the community Él no se puso A ver He He didn't See A qué denominación Ellos pertenecían To what Denomination They belonged A qué denominación Ellos pertenecían What denomination They belonged Él simplemente He simply Los ayudó Helped Helped Them Y ahora Permítanme Decirles Now Now Ahora Permítanme Contarles Let me tell you Que en ese Barrio In that Neighborhood Ya no hay Pandillas There are no More Gangs Ahora es un Barrio Tranquilo Now It is A quiet Neighborhood Y El fin de semana Pasado Last weekend Él me invitó He invited me A ser un Traductor To be An interpreter To be Para ser To be Un traductor An interpreter Un intérprete An interpreter Porque Because Él tenía He had Tres Tres Misioneros Three Missioners Que vinieron Desde Wisconsin That came Down From Wisconsin A Guatemala To Guatemala A ayudar To help A diferentes Iglesias Different Churches Aquí en Guatemala Here in Guatemala Y fuimos Durante El sábado Y el domingo We went During Saturday And Sunday A visitar To visit Como Cuatro Iglesias Diferentes Like Four Different Churches Y en cada Una De ellas In each One Of them Los Misioneros The Missioners Compartieron Shirt Un Mensaje A message De Bendición Of Blessing Para las Personas To the People Que estaban Allí Who Were There Y yo Tuve I Had El Privilegio De Privilege De Ser To Be El Interpreter The Interpreter Y Fue Una Gran Experiencia It Was Fue It Was Una Gran Experiencia A Great Experience No Lo Puedo Negar I Cannot Deny Que Yo Estaba Nervioso O La Lucky That I Was Nervous Porque Because Cada Persona Each Person Tiene Has Una Manera Diferente De Hablar A Different Way Of Speaking Un Diferente Acento A Different Accent Y Cuando Tú Estás Arriba En Un Púlpito And When You Are Up There Cuando Tú Estás Arriba Allí When You Are Up There En Un Púlpito In A Pulpit Y Miras And You See A Las Personas The People En Frente De Ti In Front Of You Te Da Un Poquito De Temor You Are A Little Bit Scared Y Uno De Los Problemas One Of The Problems Que Tú Encuentras Allí That You Find There Es Que Están Usando Micrófonos They Are Using Microphones They Are Using Microphones Y Cuando Ellos Hablan When They Speak Y Tú Estás Parado A La Par De Ellos And When You Are Standing Next To Them Escuchas Lo Que Ellos Dicen You Hear What They Are Saying Pero Al Mismo Tiempo But At The Same Time Escuchas You Hear Tú Escuchas You Hear El Sonido The Sound Que Está Saliendo That Is Coming Out De Las Bocinas Of The Speakers Entonces Then Escuchas Dos Sonidos You Hear Two Sounds La La Voz Directa The Direct Voice De La Persona Of The Person Que Está Hablando Who Is Speaking Y El Sonido And The Sound Que Viene That Comes De Las Bocinas From The Speakers Entonces Hay Dos Sonidos Distintos Then There Are Two Different Sounds Y Eso And That Es Un Poco Confuso Is A Little Confusing Y Tienes And You Have Que Concentrarte To Concentrate Para Poder Captar To Be Able To Get El Mensaje De Message Que La Persona That The Person Que Está Hablando Who Speaking Está Diciendo Is Saying Y Otra Cosa And Another Thing Que Es Un Poco Difícil That It's A Little Difficult Es Que Te Dicen They Say Palabras Que Están En La Biblia Words That Are In The Bible Yo He Leído La Biblia I Have Read The Bible Pero Yo No Me La Sé In In English But I Don't Know The Bible In English Entonces Then Es Challenge Porque Cuando La Persona Que Está Hablando Desde El Púlpito Desde El Púlpito Because When The Person Who Is Speaking From The Pulpit Menciona Mentions Todas Las Palabras All The Words Los Nombres The Names De Los Libros Of The Books De La Biblia Of The Bible Uno Está Tratando One Is Trying De No Mal Interpretar Of Not Mis Interpret Mis Interpret Lo Que La Person What The Person Está Diciendo Is Saying Entonces Then Es Un Reto It Is A Challenge Es Emocionante It Is Exciting It Is Exciting Y Ellos They Trajeron Brought Un Mensaje A Message Que Era Profético That Was Profetic En En la Biblia The Bible Dice Says Que Cada Uno De Nosotros That Each One Of Us Como Cristianos As Christians Dios God Nos Quiere Once Dar To Give Us A Nosotros Dar A Nosotros To Give Us Dones Gifts Y Hay Gran Variedad De Dones There Are Different There Is A Great Variety Of Gifts Hay Una Gran Variedad De Dones Está Por Ejemplo For Example There Is El Don De Fe The Gift Of Faith El Don De Sabiduría The Gift Of Wisdom El Don De Conocimiento The Gift Of Knowledge El Don De Lenguas The Gift Of Tongues El Don De Milagros The Gift Of Miracles Y También Dice It Also Says Y También Dice It Also Says Que Existe That Que Hay That There Is El Don De Profecía The Gift Of Prophecy The Gift Of Prophecy Y La Biblia Dice The Bible Says Que Todos Nosotros Cada Uno De Nosotros That Each One Of Us Cada Uno De Nosotros Each One Of Us Debe De Buscar Eh Como Se Dice That Most Desire Debe De 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 Most Desire Los Mejores Dones The Best Gifts Porque En Inglés Don Se Dice Como Un Regalo Gift O Se Dice Talent Talento Pero Sobre Todos Los Talentos Above All Gifts Sobre Todos Los Dones Above Of All Gifts Dice La Biblia The Bible Says Que Debemos De Desear That We Must Desire El Don De Gift De De La Profecía Of Prophecy ¿Y Y Que Es Don De La Profecía What Is The Gift Of Prophecy Que Dios Nos Hable A Nosotros That God Speaks To Us Que Por Medio De Nuestra Boca And Through Our Mouth Nosotros Podamos Decirle A Una Persona We Are Able To Tell A Person Un Mensaje A Message De Parte De Dios From God Que Tenga Tres Propósitos That Has Three Proposes Edificarlos To Build Them The Gift Of God El Regalo De Dios The Gift Of God El Don De Dios The Gift Of God Gift Edificarnos To Build Exhortar Exhortarnos To Exhort To Call Llamarnos Y To Comfort Y Eh ¿Cómo se dice? To Comfort Es Consolar Consolar Edificar Exhortar Y Consolar Ustedes Si ustedes Quieren Saber If You Want To Know Si Una Palabra If A Word Viene De Parte De Dios Comes From God Ustedes Deben De Darse Cuenta You Must Notice Deben De Darse Cuenta Si Ese Mensaje If That Message Contiene Contains Alguno Anyone One De Estas Tres Cosas Of These Three Things Si Alguien Se Acerca A Tu Vida If Someone Comes To Your Life Y Y Dice And He Tells You Que Tiene Una Palabra De Parte De Dios Para Ti That Has A Word From God To You Que Tiene Un Mensaje De Dios Para Ti That Has A Message From God For You Un Mensaje Que Viene De Parte De Dios A Message That Comes From God Tiene Que Ser Has To Be Cualquiera De Los Tres Either Of The Three Anyone Cualquiera De Los Tres Te Edifica Te Hace Una Mejor Person Does It Make You A Better Person Número Uno Número Dos Te Exhorta Te Llama Te Da Fuerzas Does It Give You Strength To Strengthen You Te Da Fuerzas O Te Consuela Does It Comfort You Un Mensaje De Parte De Dios A Message From God Nunca Te Condena It Never Condemns You Nunca Te Condena Never Never Nunca Te Acusa It Never Accuses You Porque En La Biblia In The Bible Dice Says Que Hay Un Acusador That There Is An Accuser Y Ese No Es Dios And That One Is Not God El Único Que Acusa The Only One Who Accuses Es El Enemigo De Nuestras Almas Is The Enemy Of Our Souls Si Alguien Pretende If Someone Pretends Acercarse A Ti To Get Close To You Diciéndote Telling You Que Tiene Un Mensaje That Has A Message De Parte De Dios From God Y No Te Va A Consolar He's Not Going To Confort You No Te Va A Dar Fuerzas He's Not Going To Give You Strength No Te Mejor Persona It's Not Going To Call You To Become A Better Person Sino Que Solo Te Quiere Acusar But He Only Wants To Acuse You No Confies Don't Trust Porque En La Biblia Dice Because The Bible Says Que Ese Es El Propósito De La Palabra Profética That That Is The Purpose Of The Profetic Word Jesús Dijo Jesus Said Cosas Más Grandes Greater Things Ustedes Van A Hacer You Will Do Si Ustedes Creen If You Believe Cosas Más Grandes Bigger Things Ustedes Harán You Will Do Cuando Yo Me Vaya When I Go Y Cuando Yo Les Envíe When I Send Al Espíritu Santo The Holy Spirit Y El Espíritu Santo And The Holy Spirit Dentro De Ustedes Within You Será Quien Haga La Obra Will Be The One Será Quien Will Be The One Haga Lo Que Tiene Que Hacer A Través De Cada Uno De Ustedes Will Do Whatever Has To Do Through Every One Of You Through Each One Of You A Través De Cada Uno De Ustedes Solamente Crean Only Believe Tú No Tienes Idea You Have No Idea Cuanto Tú Puedes Bendecir How Much You Can Bless A Las Personas Que Están Alrededor De Ti The People Who Are Around You No Importa It Doesn't Matter Lo Que Tú Tengas Whatever You Have Hubo Un Pequeño Niño There Was A Little Child Que Fue El Instrumento That Was The Instrument A Través Del Cual Dios Bendijo Through The One God Blessed Alrededor About 15 Mil Personas Fifteen Thousand People Que No Tenían Que Comer That Didn't Have Anything To Eat Pero Este Pequeño Niño But This Little Kid Tenía Had Creo Que Eran Cinco Peces Y Tres Panes O Tres Peces O Cinco Si Eran Cinco Peces Y Tres Panes Five Fish And Three Bread Five Fish And Three Pieces Of Bread Cinco Pescados Five Fish Y Tres Piezas De Pan Three Pieces Of Bread Y Fue Suficiente It Was Enough Después De Que Jesús Bendijo After God Blessed Esa Comida That Food Y Le Dijo A Sus Disípulos That They Shared Lo Que Ese Niño Les Había Dado What That Boy Had Given Them Lo Que Ese Niño What That Boy Les Había Dado Had Given Them Y fue Suficiente Más Que Suficiente Fue Suficiente It Was Enough Más Que Suficiente More Than Enough Para Que 15,000 Personas For 15,000 People Comieran Eight Hombres Mujeres Y Niños Men Women And Children Y Después De Que Comieron Todo Lo Que Querían And After They Ate All They Wanted Sobró Doce Canastas Sobraron Doce Canastas Habían Doce Canastas Que Sobraron There Were Habían There Were Doce Canastas Twelve Baskets Que Sobraron Left Un Pequeño Niño A Little Boy Un Poco De Comida A Little Food Hicieron Toda La Diferencia Made All The Difference Que Tienes Tu What Do You Have Tal Vez Tienes Un Poco De Comida Maybe You Have A Little Food Tal Vez Tienes Un Poco De Fe Maybe You Have A Little Faith La Biblia Dice The Bible Says Cosas Más Grandes Ustedes Harán Bigger Things You Will Make Bigger Things You Will Make Cosas Más Grandes Ustedes Harán Podrán Pondrán Sus Manos Sobre Los Enfermos You You Lay Your Hands On The Sick Y Estos Sanarán They Will Be Healed Le Dirán A Las Montañas Que Se Muevan You Will Tell The Mounts O Los Montes You Will Tell The Mounts To Move Y Ellos Se Moverán And They Will Move Tal Vez Es Tiempo Maybe It Is Time Que Nosotros That We Empecemos Begin A Hablar To Speak En El Nombre De Dios In The Name Of God Y Comencemos And We Begin A Bendecir To Bless Nuestras Vidas Our Lives Y Las Vidas And The Lives De Todas Las Personas Of All The People Que Están That Are Alrededor De Nosotros Around Us Y Que Empecemos And That We Begin A Ver To See Los Milagros The Miracles Que Cada Uno That Each One Necesita Needs De Parte De Dios From God Y Dios Desea And God Wants Que Nosotros That Us God Wants Us Dios Desea Que Nosotros God Wants Us Que Seamos That We Are Sus Instrumentos His Instruments De Bendición Of Blessing Para Nosotros Mismos For Ourselves Y Para Los Demás And For Others ¿Cuándo Vamos A Empezar? When Are We Going To Begin? When Are We Going To Begin? ¿Será Que Podemos Empezar Desde Ahora? Is It Possible That We Can Begin Now? ¿Cuándo Vas A Empezar? When Are You Going To Begin? Yo Voy A Empezar Yo Quiero Empezar I Want To Begin Ahora Now Una Pregunta Bless You ¿Se puede Utilizar Para Decir Una Persona Que Acaba De Estornudar? Así Es Como Se Dice Que Dios Te Bendiga Bless You Bendiciones Para Ti Bless You God Bless You Bless You Cuando Una Persona Estornuda Yo Los Invito A Invite You Que De Ahora En Adelante From Now On Que Tu Boca Y Tus Palabras That Your Mouth And Than That Your Words Sean Maybe Instrumentos Instruments De Bendición Of Blessing Yo Bendigo Sus Vidas I Bless Your Lives Y Declaro I Declaro Que Ustedes That You Van A A Aprender Mucho Inglés Are Going To Learn A Lot Of English Y Que El Hecho And The Fact Que Ustedes Aprendan That You Learn Inglés English Va A Traer A Sus Vidas It's Going To Bring To Your Lives Muchas Bendiciones Lots Of Blessings Y Que Sus Vidas That Your Lives Van A Mejor Are Going To Improve Que Ustedes And That You Que Son Muy Amados Por Dios That Are Very Loved By God Van A Tener Vidas Prósperas Are Going To Have Prospers Lives Vidas Llenas Van A Cumplir Todos Sus Deseos You're Going To Fulfill All Your Wishes Y El Propósito Que Ustedes Tienen And The Purpose That You Have Para Cumplir Todos Sus Deseos To Fulfill All Your Wishes Es Que Ustedes Bendigan Is That You Bless A Todas Las Person All The People Quienes Los Conozcan A Ustedes Who Know You Y Que Ustedes And That You Sean Instrumentos May be Instruments De Bendición Of Blessing Que Ustedes That You Sean Llenos De Luz May be Filled With Light Que Que Ustedes Sean Luz That You Are Light Y Que Se Cumpla En Ustedes And That Within You La Palabra De Dios The Word Of God Sea Cumplida May Be Fulfilled Que Dios Bendiga En Todo May God Bless You In Everything En Todo Lo Que Ustedes Necesiten In Everything You Need Ya Sea Whether It Is En Económicamente Economically Espiritualmente Spiritually Spiritually Emocionalmente Emotionally Físicamente Physically Dios Te Quiere Bendecir God Wants To Bless You Quiere Llenarte De Gozo He Wants To Fill You With Joy Quiere Coronarte He Wants To Crown You Porque Jesús Murió Por Cada Uno De Nosotros Because Jesus Died For Every One Of Us Para Que Todas Las Promesas De Dios For Every Promise Of God Sea Para Nosotros Si Maybe For Each One Of Us Yes Chicos Y Chicas Guys Guys And Girls Que Dios Los Bendiga Cada Uno May God Bless You May God Bless Every One Of You Los Invito Una Vez Más A Invite You Once Again Los Invito A Invite You Una Vez Más Once Again A Que Se Unan To Join Clubs M M M D M S D I Rudy Y Christopher Y Susan Y Jacqueline Que Dios Los Bendiga A Todos Que Quiero Que Este Tiempo Que Nosotros Hemos Compartido Que Ha Sido Una Hora Sea De Bendición Para Ustedes Y Que Aprendan Algo Ya Sea De Inglés O De Lo Que La Biblia Dice What The Bible Says May God Bless Everyone Of Us Que Dios Bendiga A Cada Uno De Nosotros Les Mando Un Gran Abrazo Cuídense Mucho Take Care Take Care Of Yourself Cuiden Mucho Sus Familias Take Care Of Your Families Disfruten Cada Bendición Que Dios Les Da Enjoy Every Blessing That God Gives You Y Tengan Una Linda Noche May You Have A Beautiful Night Blessings Les Invito A Que Se Unan A Club De Inglés Punto Com Bye Bye Becky Adiós Adrián Bendiciones Blessings Elizabeth Blessings Gracias A Ustedes Gracias Adrián Thank You Everyone Have A Great Night Me Trae Muchísima Paz Cada Es Que Lo Escucho Teacher Dice Jessie Gracias Linda Noche Blessings Adiós Adiós Dios Lo Bendiga Gracias Chicos Gracias Por Compartir Y Gracias Por Darme El Privilegio De Compartir Este Tiempo Con Ustedes Lo Más Precioso Que Todos Nosotros Tenemos Es Nuestro Tiempo Y Pues Gracias Por Darme Un Poco De Su Tiempo Espero Que Sea Bendiciones Dav 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 Bendiciones Gracias Gracias A Ustedes Gracias Por Su Tiempo Un Abrazo Para Todos Los Espero En Club De Inglés Mañana Vamos A Seguir Leyendo El Alquimista Lo Estamos Leyendo A Las Ocho De La Noche El Vínculo Para Entrar A Zoom Lo Obtiene Por Medio Del Grupo VIP De Telegram En Coal Ustedes Pueden Agregar Si Ustedes Mismos Por Medio De Club De Inglés Punto Com De Todo Amor